La Universidad de Cuenca se alista para el nuevo proceso de admisión de ingresos de estudiantes de tercer nivel a la educación pública. Sus autoridades afirman que se prevé una sobredemanda con referencia al año anterior. Estamos en el proceso de contratación de la plataforma que servirá para tomar el examen. El examen será tomado de manera virtual, digital, digamos, pero presencial. Estamos estimando que estará en el orden de los 20, 22 mil aspirantes a la universidad. Si vamos con las proyecciones, el último año fueron alrededor de 17 mil. El examen será virtual para todas las facultades y se llevará a cabo en los diferentes campus de la institución. Con el mismo, se desea evaluar conocimientos académicos y aptitudes de los aspirantes. El examen ha sido, o se está desarrollando con profesores nuestros, con el perfil que queremos de ingreso a la universidad, con los conocimientos del bachillerato. Entonces, se está evaluando y se está construyendo, justo ahora las preguntas, bastante avanzado. Si bien es cierto, será un test autónomo que desarrollará la universidad, pero similar a la realizada anteriormente por la Cenecit, según informó el vicerector. Bueno, eso estamos evaluando, estará en el orden entre 80 y 100 preguntas. El director de vinculación con la sociedad del Alma Mater, anunció que se llevará a cabo un programa de preparación para alumnos de tercero de bachillerato de zonas rurales, en las provincias de Cañar, Azuay y Morona, Santiago, con el propósito de mejorar las capacidades de los estudiantes en la prueba. Este programa lo que pretende es mejorar las capacidades de los estudiantes para presentarse al examen y con eso también mejorar la participación de los estudiantes en la matrícula en la Universidad de Coenque, es decir, subir el porcentaje de estudiantes de colegios rurales, fiscales y fiscomisionales, en el porcentaje de estudiantes que ingresan a la universidad. Asimismo, la rectora de la institución informó que también se presentará un curso gratuito de preparación dirigido a cualquier persona que desee rendir el examen de admisión. Aseguró que se invertirá alrededor de 500 mil dólares en tal proceso. José Andrés Arias, Unción Televisión